Solange Me acuerdo como ahora mismo la primera vez que te vi bajando las escaleras del edificio de la universidad y de la nada me salió decirle al compañero que estaba al lado mira, algún día esa mujer que va bajando la escalera va a ser mi esposa siguen A Tuvido A Tuvido ¡A wird la Sonda! Abriじ a un Mare расensco respecto a las escaleras Música José Miguel Recibe este anillo como señal de mi amor, fidelidad y entrega a ti Yo lo recibo Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana Solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Enseñame a soñar También me despido Haciendo una promesa delante de todos ustedes De amarte Respetarte Y hacerte la mujer más feliz del mundo Por el resto de nuestras vidas Cuidado, Moisés Pueden darse el beso como nuevos reposos Felicidades ¡Gracias! Ustedes son un ejemplo de perseverancia Y han demostrado Que cuando hay amor y respeto Todas las metas juntos Se pueden lograr Que Dios bendiga por siempre su unión Su matrimonio y su familia Junto a sus tres hermosos hijos Se les quiera de corazón Vamos a dar un brindis por los novios ¡Salud! Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!